ahi esta este video es para la raza de facebook ahi denle like y ahi lo comparten y esto nomas es para enseñarles a los que se creen mucho que si bailan padre es como en realidad se miran ahi va ahi 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 far ahi i ahi ahi Llegarme a volar por el pie, yo ya lo sé, que no puedo entender Porque te llevas en mí, así como todo te lo pido Y te acaso, y te sorprendo, y te adorabas Contra el mundo que viví en tu amor Porque no regresas, no te aprestaré la vida Porque no regresas, no te aprestaré la vida Porque no regresas, no te aprestaré la vida Y te acaso, y te adorabas ¿Quién no padre que te baila? Y te acaso, y te adorabas Y te adorabas Y te adorabas Algo Gracias.